Mejía realizó esas declaraciones ya que algunas personas alegadamente han tergiversado su juramentación en el partido País Posible. Y hay personas que andan diciendo por ahí que nosotros no vamos a apoyar las candidaturas que lleve el PRM, y eso no es cierto. Nosotros sí vamos a apoyar las candidaturas que lleve el PRM, lo único que estamos en el país posible, pero los candidatos que lleve el PRM los vamos a apoyar. Y en el caso hipotético de nosotros, de manera personal, que tenemos un compromiso con la candidatura presidencial de Luis Abinader, donde la vamos a apoyar a la reelección por cuatro años más, la candidatura alcalde del ingeniero Santos Ramírez, que es el candidato del PRM, que también la vamos a apoyar por cuatro años más. Aclaró que País Posible y el PRM han realizado una alianza, por lo que apoya a los candidatos que lleve elecciones el Partido Revolucionario Moderno. Obvio está que la gente que hayan ahí van a apoyar a los candidatos del País Posible, como el caso mío, que voy como candidato a regidor, a yo, Franklin Mejía, Luis Abarro, que va como candidata a diputada hasta ahora, y entre otros candidatos distritales que aspiran a regidor en algunos distritos de la provincia, y también por el municipio de Nizao, que van candidatos a regidor y candidatas también, pero van aliados al PRM, reitero, o sea que no hay un desacuerdo con el PRM, todo lo contrario, hay un acuerdo con el PRM. ¡Gracias!